¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con CiberPan 2077. A ver esto... ¡Oh! ¿Las autopistas? ¡Uh! Bueno, voy a pasar ya esto. Vale, tengo que hablar con este, es verdad. Vamos a quitar el arma. ¡Ah! Que en el inventario no llevo un arma aquí. Debería llevar... ¡Ah! Es que he vendido la escopeta sin querer, ¿o qué? Vale, mejor no llevo nada porque no tengo balas. Tengo que ir a comprar balas. ¿Cómo que no llevo esto? ¿Se me ha ido la pierola y he vendido todo lo que llevaba? O igual lo dejé sin querer en... en armería. Debería conseguir un... este. Siéntate. Siéntate. Vale, está todo bajo control. Y a ver, a ver, está que muera. Aunque en el coche dudaba de que fueras a sobrevivir. Se trata del biochip. ¿Eres el biochip? ¿Por eso sigo con vida? Me han dicho que está dañado. No se puede reparar. Cualquier intento de extraerlo sería fatal para ti. Parece que a Vic le gusta largar. No hay muchos que puedan hacer lo que él hizo. Deberías estar agradecido. ¿Y para qué me ayudaste? Te necesitaba con vida. Eso no ha cambiado. Dime la verdad. ¿Qué quieres de mí? Para empezar, debes decirme dónde está Evelyn Parker. Evelyn, ¿por qué te interesa? Tuvo relaciones íntimas con Yorri Novo Arasaka. Sabe cómo llegar hasta él. ¿Pero y este pavo desnudo? Prometió que me ayudaría a sacarme el chip. No contaría con ello. Seguramente se habrá ido muy lejos. Acabas de responder a tu pregunta sobre dónde está Evelyn. Muy lejos. ¿Por qué crees que te ayudaría a sacar el chip? ¿Hay una corporación ayudándola? No, no creo. ¿Podrías desarrollar? Por mucho perfume que se ponga un cuerpo por las mañanas, para el almuerzo ya apesta el bustero. Lo único que noté en Evelyn fue su determinación. ¿Yo también apesto a... ¿Embustero? No. Tú empiezas a apestar en general. No hay tiempo que perder, Evelyn. Siento no haber podido ayudarte. No tengo tiempo que perder, así que... ¡Espira! ¡Hola, Momo! Yorinobu Arasaka. Debe responder por el crimen. ¡Semarsidio! ¿Buscas justicia? En Night City, busco vengana. Es más factible. Tengo aliados dispuestos a hacer que Yorinobu se arrodille. Únicamente necesito pruebas. ¿Y crees que confiarán en un Merck? Por ahora no tengo nada mejor. Además, aquí no conozco a nadie. Soy un fugitivo. ¿Me buscan? ¿Y si digo que no? Te diré la recompensa que te esperas y me ayudas. ¿Y cuál es el plan? Vamos al cuartel general de Arasaka y anunciamos que Yorinobu es un asesino y mató a Saburo. Tendremos una reunión con gente razonable en un lugar neutral. Se usarán ciertos procedimientos para llegar a la verdad. ¿Un detector de mentiras? Sí, es mucho. La mitad del tiempo que llevo aquí. En ese caso, otra opción. Te mueres. No sabes cómo salvarte. La kurupa es de un chip. El RERIC. Desarrollado por Arasaka. Solo ellos entienden la tecnología. La corporación puede salvarte igual de fácil que puede hacer si desaparecer. Solo se trata de tener a la gente correcta de tu lado. Política. Política. ¿De qué tipo de gente estamos hablando? ¿De qué tipo de gente estamos hablando exactamente? Gente que ama a Arasaka. ¿Qué son su corazón? Gente interesada en que la corporación crezca de forma estable. Gente como Anders Hellman. ¿Cómo conoces ese nombre? Preparé el golpe a conciencia. El RERIC es un diseño de Hellman. Su creación. Incorrecto. Hellman es un peo. Yo pensaba en alguien mucho más poderoso. Además, Anders Hellman huyó de Arasaka. Natural. No hay nada. ¿No hay nada? Hanako-sama. ¿Qué te gusta? Bien. Hanako-sama. Primero, me gustaría preguntaros. ¿Cómo me gusta? ¡Ey! ¡Estaba escuchando eso! ¡Cállate! Aquí tú eres el único que está interesado en esa puta cuerpo. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Déjalo, Takemura. Al menos uno de vosotros tiene dos dedos de frente. Lo he visto, lo he visto que pusiste lo del Follow Wage. Lo último que queremos es ir dando el cante. Lo siento. Es un reflejo estúpido. Gracias por la puerta. Tengo que pensarlo. Ya te diré. Necesito tiempo, planear, regresarme. Si me ayudas, ganarás mucho. Solo te pido que no te vayas de la ciudad. ¿Irme? ¿Por qué ir a irme? Si necesito ayuda, aquí encontraré a la persona indicada. ¿Que no sea un especialista de Arasaka? No hay nadie. No hay alternativa. En realidad, acabamos de hablar de una. Con un poco de suerte, encontraré a Evelyn. Si antes no podía ayudarte, ahora tampoco podrá. Honor entre ladrones. Siempre me pareció irónico. Los ladrones no tienen de eso. Pero honor es solo honor. Seguro que Jorinovua, Arasaka, estaría de acuerdo. Ese dar Parker no te ayudará. Si yo fuera tú, pensaría en un plan B. Con un poco de suerte, encontraré a Evelyn. Ay, mierda. Honor entre ladrones. ¿Te suena? Sí, siempre. Seguro que Jorinovua, Arasaka... Ese dar Parker no te ayudará. Vale, vale. Anders Hellman. Él inventó el relic. Si me quiero librar de él, es mi hombre. ¡Guau! Y este hombre que aparece así de buenos a primores. Mira cómo va. Vaya bug. Abandonó la compañía. Yo mismo me pasé muchos días buscándolo. O sea... ¿Cómo se dice? Desvanecido de la paz de la tierra. ¿Alguien ha estado ocupado últimamente? No me quedaré de brazos cruzados. Mientras haya información que encontrar. Y situaciones para las que prepararse. O sea, lo que es tu curro. Lo que era mi curro. ¿Por qué buscas a Hellman? Fue el que anheltó a Sabrosama de los planes de Yoridobu. Los conocía muy bien. Y podría ser un testigo importante. Las ratas corpos. Chillan si las agarras por la cola. Recogí información durante varios días. Todas las pistas se llevan al mismo sitio. Un club llamado Afterlife. Ajime. Despacio con rapidez la reina de los Fixers. Rogue. Yo la conozco. ¿Quieres decir que trabajabas para Saburo, pero no tienes ni idea de cómo tratar con los poderosos? No quería tener nada que ver con el hombre acusado del asesinato de Saburo Arasaka. Rogue está bien informada. Se entera de todo lo que se cuece en la ciudad. No sería mala idea preguntarle por Hellman. Te deseo suerte. Esa mujer es quisquiosa, cara y pared cara. No puedo seguir aquí más tiempo. Mira, haz lo que quieras. Busca a Mark, a Herman, a quien sea. Yo tengo que ver a unos amigos. Cobrar favores. Te llamaré cuando mi gente de Arasaka esté dispuesta a escuchar. Hasta entonces, supongo. Si ocurre un milagro y encuentras a Erva, dímelo. Tenemos asuntos pendientes. Mierda precocinada y basura. En algunas cosas, Night City nunca cambia. Arasaka sigue siendo una máquina despótica y el mundo está en rumbo de colisión con el caos. Pero oye, al menos Rogue sigue viva. Los tienes cuadrados. ¿Primero quieres liquidarme y ahora quieres ser mi colega? ¿Hacer como si nada? ¿Sabes que no tienes que hablar en voz alta para hablar conmigo? ¿Qué quieres? He procesado ciertas mierdas y he cambiado de opinión. Ya no quiero que casques. Vete a tomar por culo. Sopla pollas. Eh, que para mí tampoco ha sido fácil. Tú te despertaste en un basurero. Yo en tu cabeza. A hostias con tus pensamientos, tus recuerdos. Creo que estamos en paz. Pero me he tomado un momento. He pensado en todo. Creo que podríamos ayudarnos el uno al otro. Podríamos empezar con Rogue. Nos conocemos de cuando la mili se hacía con lanza. ¿Por qué me iba a fiar de ti? Recuérdamelo. Confía en mí o no lo hagas. Me la suda. Además, es el menor de tus problemas. Gilipollas, eres el fantasma de las navidades pasadas. Tus amigos o están cascados o son puto abono. Johnny Silverham murió como una leyenda. Nadie olvida algo así. Así que conoces a Rogue. ¿Y qué le digo? Tengo un tumor cerebral que habla y dice que es tu viejo colega, Johnny. Tú confía en mí. Rogue ha escuchado cosas más locas. Desde que no eras ni un picorcillo en los huevos de tu madre. No hace falta que me convenzas. He visto tus recuerdos. Qué asco. Rogue bailará al son que yo le toque. Tú llévanos al afterlife como un equipo. No hay ningún equipo. Bailaré sobre tu tumba. Vale. Voy a hacer alguna misión secundaria, ¿vale? Vamos a hacer alguna misión secundaria. No puedo vivir sin ti. Por lo visto, la paz me está interesada en un vecino tuyo. Parecía que eran viejos conocidos. Vas a subir el papel de ciudadano responsable, preocupado. Vale. Vamos a hacer este. Mira, me queda cerca. Vamos encima. Me queda cerca. Así que espectacular. Necesito comprar balas. Entusiasco. Ah, que es abajo Fuck Ah no, es arriba, es arriba Le decía yo Ahí está Agente de policía Entrenador Fred Watson, a ver, vamos a leerlo Vale Es un hombre, no te olvides De las peleas, vale Ya, vale, ok Mira, puedo comprar balas aquí, ¿no? Veo, veo, ¿qué ves? Veo que quiero balas, amigo Esto que son munición de escopeta Que ahora mismo no llevo Pero venga, vamos a coger un Un poco Confirmamos Componentes poco comunes Tendré que ir al matasarnos en algún momento ¿En serio no hay balas más que de escopeta? Ah, vale De pistola Vamos a coger ahí bastante Y munición de francotirador Y munición de fusil Es necesarias las balas, chicos Un cliente satisfecho, espero Por ahora sí Estoy satisfecho A ver, ¿qué? ¿Otro que ha perdido la chaveta en la torre? Es un asunto privado Así que ahuecando el ala Espera, igual conoce a Barry ¿Puedo ayudar en algo? Tal vez ¿Conoces a Barry? Más o menos Hemos hablado un par de veces Es un colega de comisaría Dejó el cuerpo hace poco Se quedó hecho polvo Cuando murió su mejor amigo Nos preocupa que cometa alguna estupidez Relájate, Petroba Barry tiene nervios de acero Es un cabrón Hijo de la chingada Mende Échale un ojo Cuando esté más calmado ¿Vale? Claro, ¿por qué no? No me pilla lejos Gracias Y Ten paciencia Un foli que pasa una mala racha Se pone muy Susceptible Veré qué puedo hacer Vale Primero voy a ir a mi casa Vamos a coger una camiseta No puedo No puedo entrar en casa Hijo de la chingada Ah, es que mi casa es arriba Creo Llave de la moto Uh Vale Le he dado a equipar directamente Sí Vale, he puesto He puesto dos Perfecto Vamos a hablar con Barry Eh, Barry ¿Va todo bien por ahí? Voy a tomarlo como un sí Lo intentaré más tarde Vale, ¿qué hora es? Son las doce Claro, estará Atorniendo la mano Cuenta atrás Eh, Vic Trae malas noticias Vale Reinicio completo Tócalo otra vez Johnny Silverman Legendario rockero Plantó Karasaka Vale Si me duermo Pasarán un par de horas Porque yo también tengo que descansar La madre que me parió Tú también lo ves, ¿no? O se me ha ido la pinza del todo O acabo de tener una revelación ¿Cómo se llamaba la tía del pelo ese? ¿Misty? Igual me ha dado una neura Y Víctor debería echarme un ojo O igual les pregunto a los dos No me ocurre Todo se transforma Eh, güey Igual pasan un par de horas, tío Eran las doce y cinco Y ya puedo hablar con Barry Son las seis Malos era que... Eh, la operación corporativa Terminará Colectivos Barrios ¿Barry? ¿Te llamabas así, no? ¿Quién eres? V, tu vecino de arriba ¿Te acuerdas de mí? Hablamos de cochazos Estabas todo entusiasmado Con el Misután y Sion Yo te dije que era para flipados Una gilipollez como esa No se olvida Me echaste una miradita Estuve a un tris de largarme Echando hostias a las Badlands Me acuerdo ¿Qué quieres? Solo quería ver qué tal estabas Tus amigos dicen que no sales de casa Y me da que sé por qué Ya lo he visto antes Es muy común en gente como nosotros ¿Nosotros? No tienes pinta de poli Llevar placa no te da el monopolio De sufrir por una pérdida Yo me las veo con la muerte a diario Te acostumbras, claro Hasta que le toca la china A alguien cercano A ti también Entra No hay nada que pueda coger aquí Ni un recuerdo Ni un mensajito Esto Ahí Nada de nada Vale Nos sentamos Joder Qué asco Cuántas Malditas moscas Tío Te han Hablado de él El mejor amigo Que he tenido Nos conocíamos De toda la vida El único Que nunca me juzgaba Supongo Que las cosas En la folie De Night City No han cambiado Una gota Una vez Un matón De los Maelstrom Se cargó A un chiquillo Delante de mí Porque le salió De los huevos No pude hacer Una mierda El hijo De la gran puta Tenía protección Corpo Típico A mi jefe Le untan Con un donativo Anónimo Y adivina Que Oficialmente El chaval Se voló El solito La tapa De los sesos Justo Delante de ti Algo Murió En mi interior No podía Seguir Con ello Unos meses Después Falleció Andrew Y todo Se fue A la mierda No tenías A nadie Con quien Desahogarte En el curro Y Petrova Y Méndez Petrova Es buena tía Pero estas cosas No se le dan bien Y a Méndez No le llega Típico de Méndez Polis Tenemos que ser duros Que no puedo soportar Ver como matan A un niño Es porque soy Una maricona Según él Pero le contaste Lo de Andrew La verdad Es que me lo pensé Mucho De todas formas Tampoco lo saben Todo Y mejor así ¿Me cuentas Cómo murió Andrew Importa eso Causas naturales Murió de viejo Nada raro Solo tenía unos pocos años Menos que mi abuela ¿Murir de viejo En Night City? Eso se merece un monumento Para que todo Dios Lo contemple extasiado Que se conformen Con una urna Méndez no sabe Una mierda de la vida Todos tenemos un límite Hasta él Lo que pasa Es que aún no ha llegado Al suyo Pero tú sí Y si tiene razón Y si soy un blandengue ¿No dicen Que solo los fuertes Sobreviven? Si no sintieras nada Su pérdida No habría significado Nada para ti Supongo Gracias por la charla V Necesito tiempo Para asimilarlo Claro Cuídate Busca el nicho de Andrew Antes de hablar Con los polis Vamos a buscar El nicho Venga Cuidadito Venga Cuidadito Cuidado Oh, ya han quitado de aquí a Alex el Capo Un kilómetro y pico Bueno, pues vamos a a ir, ¿no? V, ¿puedes hablar? Es importante ¿Qué es importante? Creo que tengo una solución para nuestro problema Me he puesto en contacto con un amigo de Arasaka Está aquí en Night City Tiene conexiones con ciertas personas influentes ¿De qué nos sirve eso? Tanto misterio Ve al grano Un viejo amigo con conexiones influyentes ¿A qué viene tanto misterio? Ve al grano Ya te dije que exploraría todas las opciones que llamaría a todas las puertas Habrá una reunión Tú, yo y este amigo mío Le dirás lo que me dijiste La verdad sobre lo ocurrido en el conveque y plaza No creo que sirva para convencerlo Pero por algo se empieza Yo debería saber que Night City pone a prueba la fiabilidad de cualquiera Hasta la de un viejo amigo ¿Ese tío es legal? ¿Confías en él? Hemos tenido muchas oportunidades para matarnos Sí Confío en él Vale ¿Dónde y cuándo será la reunión? Japan Town Aradote Ser Te envío la ubicación exacta Nos vemos allí No, pero yo ahora estoy con esto Vale, esto ya está visto Entonces Nosotros continuamos corriendo por aquí Que me queda un kilómetro y pico Night City Tengo que ir por acá Ahí es donde mate a unos o... No, creo que no No tengo ningún problema Payasa Tengo que ir por acá Joder, mejora mucho el aguante porque fijaros que poco baja No hay nada por aquí interesante ¿Se podrá nadar? No lo voy a comprobar ahora, pero en algún momento tendré que comprobarlo No, 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 no No, no, no Japan Town Joder macho No, 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 no No, no, no No, no, no Cuando tengas un momento ven a verme hay que arreglar cuentas por lo de Sandra Andorset Hicisteis un buen trabajo Ese amigo tuyo y tú Hasta la vista Se supone que estoy yendo al nicho Menuda pateada me he metido Muchas misiones están saliendo Ahora estamos en Japan Town Vale Tengo que ir por arriba Ya estamos al lado Bueno, no sé si tenía que ir por arriba Mira, aquí abajo hay como algo Ahora no me voy a tirar pero Vale, yo creo que quería enfrentarme a alguien Mira, ahí hay una movida de la poli Vamos a acercarnos un momento a esta de la poli ¿Te sientes bien contigo mismo? ¿Te sientes bien contigo mismo? ¿Te sientes bien contigo mismo? ¿Te sobre la poli y Voy a cargar No A ver, ¿dónde me he quedado? Dime que me he quedado ahí, tío Se estaba con la... Se estaba con la... No, mierda Lele out No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda Qué poco cura esto No, mierda No, mataron a esta Creo que ya está Eso no sé por qué no me deja cogerlo, tío Vale, vamos a ir sin arma Tendré que ir por arriba Y listo Bueno, un enfrentamiento que hemos tenido ahí Le he pifiado un poquete Pero bueno Y como... Joder, macho ¿Tengo que ir por el medio de la autopista? Qué liada Vaya nicho, tío Quiero tomar ventos, eh Tenía que haberme cogido un teleport O algo así Mirad la luna No puedo ir campo a Tarravesh Porque me la pegaría No puedo ir Para volver creo que sí que vuelvo por el teleport Qué guapo, tío A ver Me recupero el aguante Casi me atropellan ¿Puedo subir por aquí? No Fajin putada Mira, había un teleport, tío No puedo hablar con ella Porque mamá se puso muy enferma Vale, está por aquí Sí, pero... ¿Qué quieres? Sí Dime No, no 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 Busca el nicho de Andrews Antes de hablar con los polis y como busco me marca el este de hablar aquí está no te parece una buena razón para pillarle un buen nicho y visitarlo de vez en cuando tienes razón soy un gilipollas el tío estaba deprimido de la hostia sus únicos amigos pasaban de él y otra puta cosa iba a hacer piénsalo no tienes a nadie tu querida abuelita lleva años bajo tierra lo único que te dejó en herencia fue una puta tortuga pero cuando la ya ya te hablaba de la vida la tortuga estaba ahí cuando esa vida te dio una patada en los huevos y la vieja chocha la diño estaba imagínate lo solo que hay que estar para comprarle un nicho a un jodido animal no te estarás pasando tres pueblos tenían un vínculo vale pero es suficiente para caer en un pozo sin fondo puedes ignorar los hechos tanto como quieras pero no por eso el problema va a desaparecer yo que tú se lo diría a sus colegas hay quien ha hecho cosas peores por menos que una tortuga muerta tú crees que será capaz de no has oído nunca eso de que si miras fijamente al abismo el abismo te devuelve la mirada no me extrañaría que acabara arrojándose a él con la de mierdas que habrá visto en su vida vale pues vamos a hablar con los polis pero esta vez con teleport 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 vamos con teleport aquí es que lo del nicho ojito no hablaste con barry ya decidió dejársele chingaderas la madre que te parió mente oye que os contó barry exactamente sobre el amigo que perdí no mucho apenas hablaba de él una vez dijo que era el único que le comprendía es bueno tener a alguien así barry no pasa por un buen momento tanto que preferiría hablarle a una tortuga antes que a vosotros dos y eso es chistoso todo lo contrario es triste de cojones barry no llevaba muy bien la vida de poli os burlabais de él y por eso dejó de contar con vosotros y aparte de vosotros sólo tenía una tortuga su mejor amigo un recuerdo de su abuela no puedo creerlo no pinche mames ¿quieres pruebas? echa un vistazo al nicho y me cuentas ¿pero por qué iba a mentirnos? hablaba de esa tortuga como si fuera una persona normal ¿cómo crees que habría reaccionado mente si barry hubiera admitido que hablaba con animales? madres pensé que se estaba comportando como un histérico que lo superaría vengo que hablar con él ya era hora gracias por la ayuda esto es por las molestias uh mil dólares guay completado ¿no? reputación subimos ahí bien vale diario eh ¿no me la dan como completada? tendré que esperar a que estos se vayan ¿no? ¿no ves que estoy ocupado? ya os lo dije sin una orden no entráis mierda madre ¿podemos hablar? Petroba me dijo que tu último caso fue una pendejada total el jefe te dijo que no abras la boca ¿eh? sabes me pasó algo parecido una vez un pinche asesino de niños el cabrón era de Petroken así que estaba fuera de nuestro alcance lo recuerdo muy bien la camiseta de ese niño ve verde con un gato amarillo divertido entra en el cuarto saluda saluda pero si es el amigo no 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 perdon saluda pero si está aquí el bar y ya Vale Llama a Judy Pues vamos a llamar a Judy Oye, tengo que verme con Evelyn De verdad no quiero hablar de ella ¿Sabes dónde anda? ¿Qué acabo de decir? Ya déjalo, no lo voy a repetir Judy, eres mi única esperanza Mi única pista Tengo que encontrarla Y sé que tú me puedes ayudar ¿Y quién te dijo que quiero? ¿Podemos vernos? Venga, por favor Estás en elisis Vale Yo voy a seguir Con otra Muy baja Cuando alguien la deña El mundo sigue a lo suyo Pero ni un No se para ni un segundo Bueno, el tiempo del pozo Que deja a esa persona Se desvanece en la nada Vamos Que por eso Me remolcaron tu carro Si quieres mi opinión La deja La mejor forma De demostrarle al mundo Que sigues en pie El gallón Recuerda el buga Vale Pues voy a hacer Esta Esta cerca Ve por tu vehículo El parking Vale Tengo que bajar No me deja No me deja coger Este objeto De mierda Odio cuando pasa esto Joder Un Garaje para unas cosas Mira Alex El capo Está aquí No se si es verdad O no Pero parece Si se parece Esto parece Como viajar En Ryanair Tío Todo lleno De mierda Johnny ¿Has visto lo que ha pasado? Esto me huele mal No me digas No me refiero al choque Sino a la huida El chofer más educado De la ciudad ¿Se le aspira Del lugar De un accidente? El mensaje De la main Mereja Ahora Disculpas Al incidente De tráfico Número de la main Corvalence Nos invita Cordialmente A las oficinas Centrales Para evaluar Los daños Hmm CR F ¿A cuánto está? A 30 metros ¿30 metros? A 30 metros Para que me monten El ascensor Un kilómetro Un kilómetro y pico No tengo Un teleport Había un teleport Por aquí ¿No? No Cago en la chingada Quiero un teleport Mientras tanto Voy de camino A ver si me encuentro Con algo O alguien Interesante Lo siento Lo siento Lo siento Mierda Coño Otra vez Cago en la madre A ver ¿Por dónde me estás Mandando? Si Si tengo que ir Por aquí ¿Y esto qué? Coño Tengo coche Va Iba a cambiar La radio Pero Es complicado Conducir Nunca me acuerdo De que hay coches Que como se conduce Tan mal Yo creo que por eso No me acuerdo No quiero tener accidentes A ver Tengo que girar aquí A ver Hombre Ah Vale Pues igual así Se conduce mejor ¿No? Así se conduce algo mejor Yo creo Mira Escuché que volviste a casa ¿Ya? Veo que tienes la antena puesta Siempre Como sea Si necesitas algo Ya sabes dónde Encontrarme A ver Vamos a darle F5 Si les pillo Por sorpresa Vamos a ver El inventario Como lo llevo Este arma Quizá me lo deba poner A ver Daño eléctrico Vamos a poner esta No Esta Daño químico Mejor No tengo A ver Inventario Que tengo aquí Nuevo Más blindaje Buah De dos disparos Dos disparos De dos Fucking disparos Creo que le doy a guardar A ver Inventario Vamos a cambiarnos Las botas Vamos a ponernos Esta Creo que dije Necesito esta Pues Hacemos bloqueada No me deja Bueno Pues nada No Vale Lo voy a intentar una vez más Lo voy a intentar una vez más Lo voy a intentar una vez más No le he dado a guardar Creo Ah Fuck No le deja Vamos a poner estas Espera Y vamos a ver Que granadas Llevo De fragmentación Vamos a probar estas Vamos a probar estas ¿Verdad? ¡Ahí ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué di dos disparos, tío? Vale, lo voy a hacer Solo una vez más Es que no entiendo por qué Le hago el contagio Sé que a los de la calavera roja es difícil Puedes correr, pero no esconderte Puedes correr, pero no esconderte Puedes correr, pero no esconderte No es así Puedes correr, pero no esconderte Puedes correr, pero no esconderte Puedes correr, pero no esconderte Esta murió ¿Y esta tendría algo más? No, recoger el cuerpo Nada Nada ¿Y esta qué? Vale Vale Buah, pero aquí No es así No, no, no Que lo entre aquí y me mate No es así No es así Podría pronunciar con claridad ¿Podría pronunciar con claridad su número de incidente? No le estés nada Así es como te encuentro Tiene Mira, quiero hablar con de la main Está usted recibiendo asistencia Se ha confirmado su identidad mediante análisis de reconocimiento facial Señor Hans Jonas ¿Qué frase describiría mejor su experiencia en el incidente número 7-7-1-1-1-1-0-1-0-9-6? Estoy un poco jodido por los daños a mi coche Pero prefiero hablar con el de la main de verdad, si es posible V, disculpe si el recepcionista lo ha molestado Estoy muy preocupado con la crisis que estamos teniendo Y no puedo hacerme cargo de todo Me he tomado la libertad de transferirle a su cuenta una indemnización por los daños causados Trato de favor Va ¿Le importa que hablemos en otro sitio? No, ¿en serio? Claro, hablemos En ese caso, siga al dron Soy consciente de que la atención al cliente no está siendo satisfactoria Quizá una visita guiada le sirva de compensación Este pasillo conecta el taller con la oficina Qué mal rollo da esto Y aquí es donde sucede la magia El taller está automatizado Estoy barajando ampliar mi catálogo para incluir servicios de reparación Por desgracia, estamos sobrepasados Creo que sé por qué Aún estoy investigando la causa de los fallos de vehículos de la red de la B Mi hipótesis actual es Un virus avanzado Debo resolver la situación con rapidez El aumento de incidentes resulta bastante caro Además de atraer una atención no deseada hacia la compañía La sala de control Es un honor recibir su visita Y bastante sorprendente Las salas de control son para humanos ¿Para qué quieres una? Hubo un tiempo en que estas instalaciones las gestionaban humanos Tan solo heredé su infraestructura ¿Para qué son todas estas luces? De eso quería hablar con usted Una luz verde indica un vehículo con el que estoy en contacto Como puede comprobar, no es el caso de algunos de ellos Esos son las luces rojas ¿Los drones no pueden encargarse? Me temo que esta vez es necesaria la intervención humana Sé que usted ofrece servicios diversos y actúa con gran discreción Así que agradecería su ayuda para recuperar mis vehículos desaparecidos Joder ¿Por qué te preocupa la discreción? Si nadie se percata, nadie se molesta A mí me toleran Pero que las inspecciones aumenten sugiere que me están monitorizando ¿La poli o Netwatch? Netwatch, me temo Mi estatus legal no encaja con las regulaciones actuales Si me descuido, hasta podría clasificarme como inmigrante ilegal Joder, macho A una máquina Me da una gran alegría Le enviaré las coordenadas de sus últimas ubicaciones conocidas Solo desactivelos Yo reiniciaré el sistema Restableceré el enlace Y recuperaré el control Vale, así ya tengo para pagar a Víctor Los vehículos de la Main gozan de una seguridad excepcional Asegúrese de disponer de un escáner con función de desencrito Bueno... ¡Suscríbete! Bueno... Gracias. No hay nada aquí, tío. Ningún objeto fantástico, maravilloso. No puedo. Ojo de la poli, tío. Creo que estoy haciendo... ¡No me voy a meter ahí, no vaya a ser que me den pa'l pelo! No me voy a meter ahí, no vaya a ser que me den pa'l pelo. Y yo juro. ¡Muy bien, chingados! No entiendo. Ehh... 55. 5, 1, C, 9, 55. Mierda, no pasa nada por aquí. No tengo el RAM. No, no, no. No te tengo miedo, pero... Joder, es que aquí son todos... calaveras rojas. Aquí no tengo nada que hacer, tío. Hola, el coge. No estoy en directo. Ni sabía eso, tío. Pues no. Ha fallado. No es cosa mía, eh. Eh, eh, eh... Mira, nuestro amigo. Mira, eh... Hay un kilómetro y pico a donde voy. Vamos a coger esto. Buah, no hay ninguno cerca, tío. Me da más o menos igual. Qué bajona. Pues voy a ir a... Voy a ir andando. Me gustaría ir hackeando cosas, tío. Pero... ¡Ay, sí! ¡Empieza a ser efecto! ¡Sólo valetinos! Fua, chaval. ¡Te voy a chingar! ¡Al suelo! ¡No! A uno de vida, eh. De un disparo, tío. De un disparo. No tenía que haberme metido ahí. A ver dónde me deja ahora. Eh... 55... ¡Mierda, mierda, mierda! 55... 7A... 55. Mejor corres antes de que cambie de opinión. BD, 1C, BD, 55, 55. BD, 55, 55. Nah, me voy. Vale. No, no puedo. Turun, turun. Gracias, Mijael. Personaje. No tengo para mejorar, tío. Sí, dígame. Sí, sí, perfecto. Estoy en casa. Escalera E, piso 5, quinto A. 5A. Escalera E, 5A. No es en el 10. Francisco Santos, Francisco Santos, 10. Ah, perdón. Vale, sí, perdón. Perdón, perdón. Sí, 37, quinto A. ¿Le puedo devolver la llamada a este número? ¿Le puedo? No. ¿Le puedo devolver la llamada a este número? Gracias por ver el video. ¿Dónde coño están, tío? ¿Pah, no estáis en casa? Pues sube ya al portal, que está el repartidor del corte inglés. Sí, está en el portal. Venga, venga, le llamo. Venga, hasta ahora. ¿Y si me tomo...? No puedo, ¿no? Mientras estoy en combate no puedo tomarme una bebidita de estas. Ahora mismo no puedo. No, no, no! No, no, no! ¡Mierda! Estoy muy drogado para esto. ¡Mierda! No, tío. Si te estoy... No, tengo que vivir. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo me meto aquí en medio de una pelea... Ahora me ha salido bien... Un arma buena... ¡No, no, no! ¡No, no! Ya sabes esas mierdas... Podrías probar a vender armas de fábrica en vez de tirarte horas montando y desmontando al pequeñín de turno. ¡V! ¡V! ¡Por favor, me ofendes! ¡Lo siento, Wilson! ¡No disparo por deporte! ¡Muy respetable! ¡Claro, V! ¡En fin! ¡Nos... ¡Nos vemos! Tío, no me deja coger este arma... ¡Para qué mierda! Inventario... Vamos a ver... ¿Necesito qué? ¿Necesito más nivel o qué? Ah... Vale... A ver qué tenía aquí... Es mejor este... ¡Uh! Pero este no puedo, ¿no? Creo que he llegado a un punto en el que estoy yendo más allá de lo que debo... Y por eso no me deja... Vale... Ya estoy cerca de los 10.000, ¿eh? Estupendo y maravilloso... ¡Eh, amigo! Vamos a ir... A tomarnos algo del inventario... No me cura... No me cura... ¡Oh, Ay! Gente de policía... ¡Esto no les puedo hackear! ¿Por qué no vamos allá en la casa de mi hermano? Bueno, fíjate en mí, hoy he jugado en cortos y he sacado en 10 de porqués. Sí, la caja, pide sola. ¿Eh? 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 ¡Me ha jugado! ¡No, no, no, no! Fua, es que todos son por encima de mi nivel, eh. Se encuentra usted en el punto exacto donde perdí el contacto con un coche. Vale, echaré un vistazo. ¡Oh, Dios! ¡Quiero que me lo dé, porque soy patriota hasta la mente! ¿Entiendes? Gracias, Panfilo. Gracias, Juan. Hola, ¿cómo estás? Clash Royale lo jugué anoche. El desafío. Subí el vídeo a Youtube de las tres últimas partidas donde conseguí el desafío. Con el mazo del Tito Wifi. Pero algo hace contenido, ¿no? Pues aproveché su mazo. Mi canal de Youtube es Milugames. No, 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 no. ¡Vamos a hacer el BD 1C no puedo! BD 1C... BD 1C... 7A... BD... BD... No tengo aquí... BD, BD, BD... Fuck. no 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 que me matáis que me matáis no tío tengo que ir por ahí qué dices cómo me has dado no tío no quería enfrentarme a estos pues haciendo misiones secundarias de esto quiero subir un poquito de nivel y después ya me pongo con la principal el taxi de la men se está moviendo a ver deshielo vulnerabilidad masiva 55 vale 1c 55 1c 55 1c 55 no puedo evitar esto yo estoy buscando el coche voy a dejarme eso y cómo lo freno vamos a hablar no pienso volver te enteras jamás cómo intentes pillarme te aplasto a ver quién aplasta a quién cómo daña el coche 10 obviamente no 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 mi que suerte he reconectado con el vehículo gracias ya tiene parte del pago en su cuenta hola ¿dónde estás? vale a 2,8 kilómetros tengo que buscar el teleport pero no ¿pero por qué? ¿por qué estos me atacan? ¿por qué me atacan dos desde arriba tío? Alvin ¿por qué me atacan? no hijo perra qué suerte he reconectado con el vehículo gracias ya tiene parte del pago en su cuenta vale ya tengo 10.000 perfecto perfecto personaje temple quiero mejorar lo de hackeos yo creo tío aumenta un 20% la duración de la invasión del protocolo nega la vulnerabilidad masiva reduce el 30% durante 3 minutos la minería de datos ta 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 este venga a ver tengo que llegar a BD 55 E9 qué gráfica corre una 1080 o 1080 ti exactamente no ¿no? Vale Había por aquí Puntos azules Si vamos a seguir recto Y vamos a ir a los puntos azules Porque Voy a ir aquí 80 años, tío ¿Puedo marcar A dónde ir? Rastrear Vale Vale, vale, vale Acerto un curso ¿Y yo qué quiero? Yo no quiero nada de esto Ah, esto es el acerto de antes No puedo Es que no puedo con estos, tío Puedo ir aquí Directamente Uy ¿Pero qué me das? Perro Si oí bien ¿Cuántos eran? Eran seis coches No puedo más Dar mensaje Le ruego Encarecidamente Que se abstenga De causar daños Excesivos Con gran pesar Lamento Informarle De que se ha Restendido ¿Qué? ¿No era este? ¿Qué? 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 No me lo puedo creer He perdido el curro O puedo volver a empezarlo Encargos bugas Completada ¿Y cuál es el La que he perdido? He perdido Bueno No me lo puedo creer Curro fallido No me lo puedo creer Y no puedo ir Adelante Fua Eran muchos coches A ver si me saltan Todos los avisos Joder El otro me Atacó Tío ¿Y el de naturaleza Humana? ¿Qué? ¿Me dejas hacerlo? ¿O no? A ver Naturaleza Humana Cuando alguien La diña El mundo Sigue lo suyo Pero Ni un segundo Pasa con el tiempo El Pozo Que deja La persona Se desvanece Ni nada Vamos Si quieres mi opinión La mejor forma De demostrarle Al mundo Que sí Que es Al pie del cañón Es recuperando Tu buga Tal vez No sea Una meta A la hostia De la ambiciosa Pero también Vale Pero ¿A dónde tengo que ir? Bueno A ver si en el mapa Este me lo dice ¿Alguien más Se obsesionó con Judy? Jajaja Fua Tengo Mira, mira Mira que bug Vale Pues vamos a marcar otro Vamos a marcar otro Otra misión Pasión por el ruido Venga Vamos a este Ah, aquí Judy 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 Eh Ojito con Judy Fernandito Tío Que rabia Igual este No tenía que haberle Disparado O disparado Tanto Podría recargar Podría recargar Pero paso No había ¡No! Vamos a empezar Si tienes que mear o algo Hazlo ahora Gracias por tu preocupación Empecemos la ronda Todavía no Primero métete en el campo de tiro Venga Que es para hoy Y de ahí por donde me meto. ¿Cuánta peña tenemos? ¿Solo seis? Pues nada, tampoco hagamos un mundo. Esto no tiene más historia. El objetivo está ahí, dispararle. Da igual a cuál, como si disparáis al de al lado. El que más acierte gana. Pero cuando digo al de al lado, digo al objetivo, ¿eh? Coño. Solo se permiten armas pequeñas, nada de fusiles de asalto o lanzagranadas para enseñar lo grande que la tenéis. ¿Entendido? El primer premio es una pistola, pero... de las buenas. Es la hostia, en serio. En fin, no me enrollo más. Y calentando. ¿Listo? ¿Tres? ¿Dos? ¡Eh, eh! ¿Qué mierdas es eso? ¿Qué coño haces con ese escopetón? ¡Solo armas pequeñas! Ah, es que me olvidé. La viva. La tendré en mi otra taqueta. ¿No sabes que hay una cosa llamada pistolera? ¡Pistolera! ¡Venga a tomar por culo! ¡Ya! Joder, tranqui, chum. Voy a... Voy a... Madre mía lo que tienes que aguantar. No sé qué puntuación llevo. Dale al blanco, V. La pared no da punto. ¡No está mal, Rudy! ¡Va, va, va! Queda la mitad, V. Pero dale a algo, coño. ¿Qué coño te pasa, Lissar? ¿Te has olvidado las gafas? ¡15 segundos! Última oportunidad, V. Joder, que mierda, este arma. ¡Para! ¡Quietos todos! ¡Se acabó! ¡Ganador! ¡V! ¡Segundo! ¡Rudi! ¡El resto sois unos paquetes! ¡Aprended a disparar! ¡Largo de aquí! ¡Ya! Gracias, Wilson. Es una preciosidad. Ajá. Sí. Oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Joder, si solo fuese algo... Esto no ha servido para nada. No he metido una puta mierda. ¡Nada! Tal vez, si no llamaras paquetes a tus posibles clientes. Tal vez, pero... ¡Joder! Las armas hay que respetarlas. Si no sabes disparar, no te apuntes. En fin. Cuídate, V. Nos vemos. Vale. Otra misión hecha. Esto no... Es que no sé ni a dónde tengo que ir. ¿Es este? No. Estas son otras misiones, tío. Gracias, Ahmad. Llama a Mamá Wells. V, hace mucho que no llamas. Desde que Jackie falleció. Quería haberte llamado antes, Mamá Wells. Pero... Ya sabes cómo es. Tenías otras cosas importantes que hacer, ¿no? Mi niño. ¿Qué pasa? Eh... Solo quería explicar por qué no... Ya sabes. V, no es necesario. Ya sé cómo suelen ser las cosas. Estaba... Con Jackie cuando... V, escucha. Es el camino que él eligió. Él sabía en lo que se estaba metiendo. Si lo hubiera. Supongo que todavía haces... Lo que hacías antes. Prométeme que no harás que te maten. Está bien. Que él te proteja. Curro completado. Como preparado por el weekend. ¿Pero por qué? Curro completado. Joder, qué fácil. Eh... Quiero... Curros principales. Quiero curros secundarios. Quiero... ¿Dónde está el porvenir? Eh... No conozco muchos... Matasanos por aquí. Vale. Ya tengo dinero para pagarle. Págale... La parte que le toca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trompti! No olvides que eres de lo que te divierta. Te lo aviso. Tengo muchos amigos. ¿Hm? ¿Hm? Vamos a usar el teleport. Que hay aquí arriba. ¡Hola! ¡Hola! Porque si el ascensor no está, el teleport es lo mejor. Esto ya está. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hey! Soy Kirk. ¿Qué tal, Zoom? ¿Tú? No te habrás equivocado de número. Creo recordar que la última vez que te vi el careto, te dejé la mano marcada. ¡Ah! Bueno, lo pasado, pasado está. Lo que ahora importa es el currito guapo que te tengo. Basta fácil y rápida. Pásate por el coyote y te cuento los detalles. Invito a la primera ronda. ¿O no? ¿Qué me dices? Vale. Te veo allí. Ese es mi, Ube. Siempre he dicho que eras un tío listo. Dices muchas cosas, Kirk. ¡Veintiún mil! Pero no eran diez mil, tío. No, no, Ube. Esta vez no. Esta vez todo va como la cena, justo como tienes que ir. No llegues tarde. Hasta luego. No. Escúchame y no te rías. Estoy viendo unas movidas raras por todas partes. Son como pintadas, pero sé que no son reales. Ah... Será un fallo de Kiroshi. Habrá que verlo. No, no. Tienen mucho detalle para ser un fallo. Más bien, parecen... símbolos. Entonces es el biochip. El cerebro no puede procesar tantos datos. O eso, o ha llegado a la corteza. ¿Puedes hacer algo? Nada. Salvo decirte que te libres de ese chip. No puedo pagar mi deuda con Víctor, tío. No puedo pagarme el otro. Símbolos. Tú... te has encargado del cuerpo de Jackie. P... pensé que lo sabías. Maldita sea. Igual estabas fuera de combate cuando lo comenté. ¿Qué quieres decir? A la saca. Vinieron y se lo llevaron por las bravas. ¿Qué? ¿A dónde lo llevaron? No estoy seguro. Me hicieron echarme en el suelo, boca abajo, manos en la cabeza. Intenté sacar info. Bueno, ya sabes cómo es con los corpos. Putos trajes. ¿Qué tal el negocio? No me quejo. Los corpos han aprendido a guardar las distancias y Arasaka vuelve a contratar mercs solitarios, siempre que lleven lo último en implantes. Me alegro de que Misty te eche una mano. Lleva bien tus lloriqueos. Sí, alquilar su tienda fue la mejor decisión de mi vida. ¿Sabes qué? Diría que eres el único en Night City contento con lo que le ha tocado. Cuando llegas a cierta edad te olvidas de las ilusiones. A partir de ahí la vida es más sencilla. Tengo algunas preguntas sobre Silverhan y este chip. No soy un experto, pero dispara. Intentó matarme. Johnny. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer para suprimirlo? Ya sabes, para que no me asesine. Bueno, mientras no les des el control no puede hacerte demasiado daño. Aunque claro, puede que dentro de un tiempo eso no siga siendo posible. ¿Y entonces? ¿Qué te parece si no llegamos a eso? Busquemos una manera de librarnos de Silverhan. Rápido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo verlo? Bueno, el biochip se diseñó para comunicar a los usuarios con los constructos. Hace su trabajo. Entonces se lo tengo que agradecer a Arasaka. No, esto no puedo. Joder, pensé que eran menos pasta. Vale, no puedo pagarle a Víctor. Pensé que eran 10.000. Ahora sí que nada. No te pienses mucho. Tienes que derrotar al campeón Kabuki. Sabes que hay en juego. Ahora mueve el culo hasta allí. Machácalo. Trabajito. Vale, me queda esto. 950 metros, pero si puedo. Me voy en un teleport. No voy a hacer mucho, pero... Puedo editar esto. ¿Y ahora qué digo? Abrir. Me voy mejor por aquí. ¡Son vampiros! ¡Son vampiros! ¡Son vampiros! ¡Son vampiros! ¡Son vampiros! Aún no se sabe nada. Vale, aquí es por donde estaba Vale, me están tomando el pelo Es que eso me parecía Que esto se había rayado Oh Pero qué pasa con ese puto mentirario Oh 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 Gracias. Ahí estamos. Vale. 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 ¿Qué tienes para comer? Míralo tú mismo. ¿Qué te trae por aquí? Apostaré a que nadie conoce Westbrook como tú. Mis maridos lo conocían, sí. Tenían buena posición en los garras de tigre. Mandaban en Japantao. ¿Qué hacían? Lo que daba más edis y tenía más tirón, vender sexo y tec en el mercado negro. Si no te lo pregunto, reviento. ¿Cuántos maridos has tenido? Cinco. Y todos murieron antes de tiempo. Una tragedia familiar. ¿No tienes miedo de que esa tragedia te alcance? Tengo que vivir como sea. Por mis nueve hijos. Tenemos un negocio sin finiquitar. ¿Te acuerdas de Sandra Dorset? Esas cosas no las olvido, V. Aquí tienes tu recompensa. Y verás que hay un buen extra. Ve a ver a un matasanos. Te pondrá un dermoimplante compatible con armas inteligentes. La especialidad de los garras de tigre. Vale. Joder, a un kilómetro con ocho. Su madre. A ver. Vamos a marcar esto. Y... Iremos a este de aquí, supongo. Vale. Wow. No, no. Fijaros, por hacer la tontería esta... ¿Me la pego? Me la he pegado, pero no mucho. A este, yo creo. Está más cerca. ¡Hombre! ¡Oniria! Andreita. Me cago en Diola, cinco maridos en la viuda negra. Pues sí, eso parece. Qué tal, Andreita. Buenos días. Que te bloqueaba el bot, te bloqueaba el mensajito. Hey, UV. Tengo un cliente que no es el más listo de la clase, precisamente. Se ha metido en problemas graves. Necesita salir de la ciudad lo antes posible. Más info adjunta. Aquí arriba que hay. Aquí arriba no hay nada. Va. Vamos a seguir. Cinco mariditos. Está muy bien, ¿no? Habrá disfrutado. Con nueve hijos, también. No sé si podía atravesar por ahí. Joder, macho. Me llama todo el mundo. Joder, no paran de mandarme. A todos los subcons del NCPD, se ha emitido una orden de búsqueda para sospechosos de crimen organizado, cerca de la calle Ross y la vía Shipyard. Un grupo de chata... Liderados por Jelenas y Doros... ...indicentes. Se sospecha que ella va armada y es peligroso. El gobierno de Night City ha ofrecido una recompensa por neutralizar la amenaza. ¿Qué? Eh, ya lo que... ¿Qué mierda de granadas tengo, tío? Granada PEM. No, tenía que ser esta. Cegadora, no. De fragmentación. Mierda, su madre. ... ¡Suscríbete! ¡Otra! ¡No! ¡Quita esto! ¿Puntos de sigilo? Pero si he sido de lo menos sigiloso ¿No me ha quedado ninguno por aquí? No ¿Qué más tengo que coger por aquí? Tranquilos Vale No hay nada más que coger por aquí Tengo que entrar aquí ¿Dónde vas a encontrar un caballero como yo? ¿Cómo va el negocio, Cassius? No puedo quejarme Magstack asaltó a unos matasanos clandestinos Desde entonces la clientela ha aumentado Y mis precios también ¿Coincidencia? Dímelo tú A ver qué vendes Lo que tú quieras ¿Cómo que a ver qué vendo? ¿Me tiene que dar la recompensa? No tengo dinero No co... Va ¿Cómo recojo mi recompensa, tío? Si no me marca nada Es que no quiero gastar En verdad ¿Cuánto es mi dinero? Tengo cuatro mil... ¿Por qué ahora solo tengo cuatro mil quinientos? No entiendo No puedo esta todavía Tampoco puedo esta Tengo que... Tener... Esta y esta Venga A ver Necesito 20 de reputación Tengo 9 Pero entonces ¿Qué me va a regalar la tipa esta? No tengo Es que no quiero ponerme esto No quiero ponerme esto Mierda No quiero ¿Y cómo recojo mi recompensa? Yo, tío Es que estas mierdas No... Muchas gracias Yo terminaré ahora Que tengo que hacer la comida E irme al currale Que sin el corte inglés No sobrevive Tío No quiero gastarme dinero Pero... Me están... Fastidiando, eh ¿Esto qué? A mí que me diga Cómo coño Eh... Si ahí estoy Coño ¿Cómo va el negocio, Cassius? No puedo quejarme Magstack Asaltó a unos patasanos clandestinos Desde entonces La clientela ha aumentado Y mis precios también ¿Coincidencia? Dímelo tú Yo me pierdo No entiendo Qué... Qué significa esto, tío A ver, aquí ¿Puedo poner algo más? No Manos Brazos Es que no puedo seleccionar ¡Josué! Muchas gracias ¿Y qué me queda? Esto Algo de esto Bueno, tengo ese dinero Tío Yo me pierdo Sistema operativo Buah, era el tatuaje De mierda Ráunete con Judy Me cago en Judy La madre del cordero Todo se transforma Encuentra todos los grafitis De Tarot Vale Tengo que hablar con Misty Vamos aquí Vamos aquí Esta Igual sí que mola No O ¿Qué pasa? ¿Qué significa esa calavera? ¡No, no, no! ¡No fue a drede! ¡No fue a drede! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Lo juro que no! Si voy en moto no me podrán llamar, ¿no? No, no puedo Ya te he dicho por qué Vamos a hablar con Misty Claro, el profeta está durmiendo He tenido una visión rara por la calle Parece tu especialidad ¿Sí? ¿Cómo era? La he escaneado Mírala Un arcano mayor del tarot ¿Has visto una señal de un poder superior? ¿El qué? ¿Arcano mayor? Es una carta del tarot Un arquetipo La forma simbólica del conocimiento Una etapa en tu vida Muchas cosas O sea, que un poder superior Se está comunicando conmigo a través del tarot O con Silverhand O con ambos Ya que ahora sois un ser único y en armonía ¿Pero y este? Pues ya podría ese poder superior Andarse con menos rodeos Bueno, el mundo es un laberinto de ilusiones No es fácil que la luz penetre en la prisión De nuestra terrenal existencia Genial Pues ya me dices tú Que hago con una señal que no entiendo Y un poder del que no sé nada Prueba a buscar más de esas El tarot te señala una senda Síguela Me he gastado 10.000 Pero sigo sin saber ¿Qué debería hacer con lo que me encuentre? Busca más imágenes Todas tendrán alguna conexión Con el lugar en el que las veas Y reflexiona sobre ellas En mi opinión Están para ayudarte a descubrir la verdad Descubrir la verdad No es lo que más me preocupa ahora mismo Llegará un momento clave En el que tendrás que elegir un camino Entonces Lo entenderás No sé Vuelve cuando descubras más Te ayudaré a descifrar Lo que has visto Vale Y me vas a marcar en el mapa ¿Dónde están todas? No No me vas a decir Curro secundario No Ay Mierda Mierda Para ti Claro Pero Sale Dios Donde me los encuentro Esto nada A medida que Tal Este tengo unas ganas De darle un Mamporreo Pero es policía Tío ¿Por qué te burlaste Del alma Marcela Gozo? Ah Porque me gusta Tocar Tocarla ahí bien Ay José Vale Muy alta Muy alta Muy alta Vamos a hacer la primera Que salga muy alta Promesas que no valen nada Kirk te ha llamado Para ofrecerte un trabajo Te ha dicho que esta vez Saldrá bien Vamos a juntar a Kirk ¿A cuánto está? A dos kilómetros y pico Vamos a coger el Chisme este Será mejor ¿No? Tenemos uno Justo ahí Vale Me gusta Gracias José Pero mira Quien es ¡Eh! ¡Tú! Me tomaré Una copa Ahí viene Me tengo que tomar Una copa Pues me tomo esto ¿Cómo te encuentras? Perdí a mi hijo ¿Cómo se supone Que debo sentirte? Lo siento No debería Es que Ni siquiera Tengo su cuerpo Dicen que los funerales Son para los vivos No para los muertos ¿Cómo me voy a despedir? Si ni siquiera puedo darle Un funeral apropiado A mi propio hijo No pasa nada Mamá Wells No puedo hablar de esto ahora Está bien Está pasando algo interesante Por el barrio Interesante Que eres de por aquí Nada de nada Eh mierda No quería darle ahí Bueno Habla con Johnny Funciona Nunca aprenderás ¿Verdad? Te daré un Ay VV Nunca aprenderás ¿Verdad? Ahora toca sermón Venga Ilúmina Lo suficiente Para gastarla Tú solo Ten cuidado Uber Espera un momento Es que te dejo Sin palabras Ahora Coño Los pinchos estos Yo creo que habrá Que cogerlos todos Hoy será un día fantástico Eh Kirk ¿Cuánto tiempo? Ove Hostia puta Casi no te reconozco Pues tú no has cambiado Ni una pizca Ya me conoces Estoy chapado a la antigua El que mucho corre ¿Me puede sentar? Vamos Siéntate Te cuento los detalles Gasta una parada de comer Venga Cuenta Vale Vale Escucha El trabajo es sencillo Hay una furgo No muy lejos de aquí Hasta arriba De merca de la cara Sale hacia la frontera Mañana Pero Pueden ocurrir Muchas cosas Hasta entonces ¿Lo sigues? Ya no tienes un poro Ni un cigarro Ya no tienes ni un poro Ni un cigarro Series experimentales Mierda Que no se ve en la calle Recién salida De un laboratorio De Shanghai ¿Y de quién son? Joder Ube ¿Y eso qué coño Importa? Cuanto los tengamos Son nuestros Bueno ¿Cuento contigo o no? Demasiado bonito Para ser verdad Va a la mierda Vale la pena Intentarlo Me apunto Oh Es verdad Seguro En fin Te paso las coordenadas Te veo allí Hasta luego Hasta luego ¿Cuántos kilómetros? 700 metros Pues voy andando Cuidado Cuidado Cuidadito Será mejor que cambies De profesión O te convertirás En un tínico ¿Cómo? Sí No 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 Vale A mamarla Estoy en combate No puedo guardar Como chambiaremos juntos Mejor hacemos las presentaciones Me dicen el capitán Y a ti te dicen V Ya veo que te ocupas de las presentaciones Si alguien me viene con negocios Me encargo Tomo Duermo Y respiro negocios Recuerda eso A la orden mi capitán Y ya que estamos Necesitas un vehículo nuevo Una moto Tengo todo A muy buen precio Solo avísame ¿Va? ¿Quieres pedos? ¿Quieres pedos? Joder Sigo a los 700 metros Tío Si 700 metros Me lo ponía desde allá ¿Crees que soy gilipollas? Atrás ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¿Qué me estás contando? ¿Me das desde ahí? Hay que cruzar Pensaba que estaba más cerca la virgen ¿Qué me das? Joder, tío Ni he visto lo que me da ¿Diany se escucha cuando corro? ¿Hola? ¿Qué es? ¿Aquí pero arriba? ¿O qué? ¿Dónde es? La fucking reunión Promesas que no valen nada Qué gran canción, chaval De la fuga, ¿no? O de marea ¿Y quién era? A ver Me cago en Ross Odio que pasen estas cosas A ver Me está tocando esto Lo que viene siendo toda la moral Era por aquí, tío ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Aquí arriba? A ver, voy a cambiar de misión Y vuelvo Vamos a poner esta No, esta precisamente No, esta precisamente No es una buena Y vuelvo A esta Esto me está tomando el pelo Esto me está tomando el pelo, tío Cuidado Cuidado ¿Qué es? Esto me está tomando el pelo Pero, vamos a ponerle Y destruirme Lo que estamos tomando el pelo No, esta es la suficiente ¿Qué es? 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 Vamos a hacer El gran Joe Pensaba que era un trabajo para dos Pero parece que me lo voy a currar yo solito ¿Tú solito? Joder, tú solito ¿Quién va a estar vigilando? Yo, claro Si pasa algo, te avisaré ¿Has explorado la zona? ¿Alguien dentro? Todo despejado, V Ni un alma Puedes entrar ahí tan campante Vale, voy Los ojos bien abiertos Hecho Claro, estaré en servicio Todo ¿Puedo entrar por otro lado? 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 Y 5... 7A... No me queda más RAM. Es hora de chingarnos algunos culos. ¿Cómo que me dio? ¿Cómo que me dio? La Virgen María. Granada PEM. Es que... Va, es que las de reconocimiento me dan igual. Ostras, ya la he visto. Menos mal que me he metido aquí, eh. A ver. Me está tocando esto un poquito de amor. Necesito una mira para esta. ¿Por qué siempre me toca a mí? ¡Prepárate, curero! Ya te cayó la verga. ¡Ándale, tú manda! ¡Prepárate, curero! ¡Cuidado! ¡Prepárate, curero! ¡Ah! ¡Ah! Ahora eres mi pusita. 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 Y lo peor es mi pusita. No me olvidarán, pinches culeros. ¿Por qué siempre me toca a mí? ¿Pero de dónde se ha metido? No. 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 No puedo creer. No puedo creer. No puedo hacer esta, tío. No puedo hacer esta. La cuestión es que no tengo para coger estas armas. No he despejado. No he despejado, ni un alma. No he despejado, ni un alma. Puedes entrar ahí tan capaz. No he despejado. 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 ¿Dónde está la otra? El fusil de asalto. Y... La pistolita. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo habla con Kirk? ¿Qué tengo que hablar con Kirk? Si ya le he dicho que voy. ¿Qué? Vale, ¿qué me decías? Vale, voy. Los ojos bien abiertos, ¿eh? Hecho. ¿Qué? Mirá, alguien podría estar al cero escuchando. Vamos a reunir durante 12 minutos. ¡No! ¡No, te pido de allá! ¡Vaya, por mí! Todo des... A ver. 55. 1C. ¡Mierda! 55. 55. 55. 1C. Y... 2C. Esta cosa potenció mis sentidos. ¿Escuchaste eso, puto? Sí! ¡Oh, puto! ¡Sí! Ehhh... cincuenta y cinco... uno C... cincuenta y cinco, si... cincuenta y cinco. Un saludo. ¡Mierda, Valentino! ¡Mierda! Así no va a ser posible. Yo creo que esto me he metido donde no me llaman. Daño eléctrico, daño tal... Vamos a quitar esta y vamos a poner esta. Pero es que... No, en verdad no. ¿Dónde está la otra que tenía? Esta. Fuá, chaval. De una, eh. Solo, Valentino. Solo, Valentino. Software Tenemos que partir, madres! Es que es inviable, tío Esta es inviable No Nah, esta misión es imposible, tío A día de hoy, esta es imposible Muy difícil Voy a hacer solo un intento Vale, de entrar por arriba Tiro una granada, que salgan todos Y trato de ir a la furgoneta Punto No sé si la furgoneta me la tengo que Que llevar o no ¿Cómo que ya en combate? Solo valetinos Te voy a demostrar lo que es la verdadera experiencia Voy a tratar de hacer que entren todos Te he cazado ratas antes, escoria Necesita cortarles la cola y comérsela ¡Cheputo! Solo valetinos Todo despejado una polla No te No puedo Es que No sé que tengo que Tengo que derrotar a los guardias No puedo No puedo no hacerlo Así que Todo despejado Todo despejado ¿Hueles tan bien? ¡Claro! A ver Vulnerabilidad Masiva ¡Claro! No 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 puedo ¡Claro! ¡Claro! ¡Esta mierda es nueva! No No hay manera No hay manera Les voy a hackear Y me voy Y ya está Y voy a dejar el stream por aquí Que tengo que ir a comer Nada más Nada menos Dale Les hackeo Pongo el PIM Deshielo Reduce el coste de tal Pero reduce la resistencia Me tira más por ahí 7A E9 1C 7A Y esta ya Ya la haré Porque Inviable hacerla ahora Supongo que tendré que repetir esto Pero Al menos Salgo Salgo Bueno Encargos Bugas Lo voy a ir dejando por aquí Chavales Espero que Os haya divertido Que os haya gustado Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis Lo voy a ir dar un dodge Joao No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis Tiempo No me falléis No me falléis No me falláis